Dicen que me desenfoco, comentan que tú estás loca Compartimos un chaleco el loco, cada quien con quien le toca Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Me toman de villas, castillas y de pastillas Yo de urbanización y tú mi riquitilla La calle se rumora que tengo pandilla Y pa' tus padres yo soy la pesadilla Fumando taquilla hasta que el sol alumbra Dando vueltas por el viejo San Juan en la tundra Con hueca y con Maxa, súper relax Y tú conmigo sientes que estás en otra galaxia Y bueno y sano, preguntan en tapestrano Como un loco se puede ganar todo lo que gano Y como una mujer de tu nivel se puede hasta fijar En un hombre que es bipolar y con un tallo mental Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Siendo locos en el mundo desde el segundo en que te conocí Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Siendo locos en el mundo desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Un amor de clorofín, de Sanax, me compraran sacs Los contratos de los shows siguen llegando por fax Y mientras la cuenta se ature y la plata me dure Los doctores no encuentran la medicina que me cure Yo tú loco y tú mi loca Y nadie se equivoca Y no hay mentiras en la boca Borro cinta, pero no se me ve en la vista Y me enamoré desde que vi tu foto en pista Yo te llamo, peleamos, siempre arreglamos Un amor de manicomio, los cambios que vamos Sin dique, antes de que me diagnostique Y otro caso me formule, no me lo fabrique Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo, desde el segundo en que te conocí Díselo más, que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo, desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre ti y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre ti y yo se entiende De los que nadie comprende ¡Alente! ¡Alente! Gracias por ver el video.